Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les traigo el calendario de la jornada 15 de la segunda etapa de la liga pro 2021 antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campana de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo video y bien ahora si empecemos el primer compromiso que abre la jornada 15 de la segunda etapa de la liga pro 2021 será el partido entre la liga deportiva universitaria de quito versus técnico universitario partí a jugarse el día viernes 26 de noviembre en el estadio rodrigo paz delgado a partir de las 19 horas en el segundo compromiso tendremos el partido entre el centro deportivo almedo versus orense partí a jugarse el día sábado 27 de noviembre en el estadio olímpico de río bamba a partir de las 20 horas en el tercer compromiso tendremos el partido entre guayaquil city versus sociedad deportiva aukas partí a jugarse el día sábado 27 de noviembre en el estadio cristian berinte a partir de las 20 horas en el cuarto compromiso de esta jornada 15 de la segunda etapa de la liga pro 2021 tendremos el partido entre clubes por emelec versus manta partí a jugarse el día sábado 27 de noviembre en el estadio george capola a partir de las 20 horas en el quinto compromiso de esta jornada tendremos el partido entre delfín versus mukju runa partí a jugarse el día sábado 27 de noviembre en el estadio jocay de manta a partir de las 20 horas en el sexto compromiso tendremos el partido entre deportivo cuenca versus independiente del valle partí a jugarse el día sábado 27 de noviembre en el estadio alejandro serrano aguilar a partir de las 20 horas en el séptimo compromiso de esta jornada tendremos el partido entre macara versus barcelona partí a jugarse el día domingo 28 de noviembre en el estadio bellavista y ambato a partir de las 19 horas y el último compromiso que cierra la jornada 15 de la segunda etapa de la liga pro 2021 será el partido entre universidad católica versus 9 de octubre partí a jugarse el día domingo 28 de noviembre en el estadio olímpico atahualpa a partir de las 19 horas y bien amigos este ha sido el calendario de la jornada 15 de la segunda etapa de la liga pro 2021 antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comentes cuáles crees que serán los compromisos más interesantes de esta jornada 15 de la segunda etapa de la liga pro 2021 y bien amigos antes de finalizar con el vídeo me gustaría que le siga dando mucho apoyo a todos los vídeos bueno conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos